Hoy amanecí con la consigna de triunfar, de trabajar en equipo y darnos todo por ganar No llega de tenerme, no podrán, se ha llegado el momento de la casta demostrar No hay ataques a la victoria Aquí por nada nos rendimos, vamos cada equipo por la gloria La fiesta del Caribe, la fiesta del Caribe, la serie del Caribe, la fiesta del Caribe La fiesta del Caribe Más allá de un juego, más allá de una ilusión Defenderé el terreno con mi fuerza y mi pasión Por el campeonato daré siempre lo mejor Para que mi equipo al final sea el vencedor Y esta unión de las naciones Todos vamos a ganar Esta del Caribe Hoy amanecí con la consigna de triunfar, de trabajar en equipo y darnos todo por ganar Esta del Caribe Esta del Caribe Esta del Caribe Esta del Caribe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!